Hoy voy a analizar la sonrisa de la actriz Ana de Armas. Ana de Armas ahora está muy en boga porque va a protagonizar la próxima película sobre Marilyn Monroe. Ana de Armas, cuando era un bebé, una monada de niña con estos ojazos que tiene, empezó a hacer sus pinitos en el cine muy joven, con 14 creo recordar, o 16 años, y es muy conocida por la serie del internado. Ahí tenemos las primeras imágenes de ella, en las cuales se puede ver que tenía unos dientes separados entre las palas, que se llama un diastema, y luego los dientes los tenía un poquito inclinados y desviados un poquito hacia un lado. Cuando ha dado el salto al cine americano, se ha sometido a un tratamiento de ortodoncia para alinear y nivelar bien los dientes, y además de eso le han colocado seis carillas de colmillo a colmillo en los dientes frontales anteriores. Esto le hace que un aspecto súper favorecedor y muy luminoso en su sonrisa, pero también se echa un poquito de menos que hay un poquito de oscuridad en la zona posterior. Si veis en las imágenes, cuando son las vistas laterales, se ve un poquito de diferencia entre las carillas y los dientes anteriores, pero se le puede permitir porque tiene una sonrisa y una cara espectacular.